¡Uy, vea jugadita de Messi! ¡Sigue Messi! ¡Remata Messi! ¡Ha vuelto Messi! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al fin un gol mesiánico! ¡Gol del Barça! ¡Coge Messi el balón en el balcón de la área! ¡Lo caza! ¡Es Lalon pegando el balón a su bendito pie izquierdo que por fin volvió a aparecer! ¡Volvió a irrumpir! ¡Y el argentino caza el balón y lo envía directamente al fondo de la red! ¡Homenaje para Diego Armando Maradona! ¡Se quita la zamarra en Zulurana! ¡Enséñala del Diego Marco Messi! ¡Del 10 para el 10! ¡De argentino, argentino! ¡De Leo para el Diego! ¡De Messi para Maradona! ¡Piel de gallina en el Camp Nou! ¡Omoneja ya Messi al gran Diego Armando Maradona! ¡Con un gol a altura mesiánica! ¡Y homenaje eterno para el argentino! ¡Diego Armando Maradona marcó Messi 28, segunda parte! ¡Para el Barça 4! ¡Messi! ¡Osas 1 a 0! ¡Gol especial! ¡Gol muy sentido además en esa narración de Flaky! ¡Se nota marcado Ponce, Leo, Messi! ¡Y los tres!